Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Rosalía, La Fama, featuring The Weeknd. Y si no hice una reacción de Rosalía por mucho tiempo, pero me encanta esta reina, ella fue una de las primeras que encontré en mi canal, o encontré un poco una canción antes del canal, y por eso hice una reacción a ella, y obvio ella es muy popular, así que ella fue una de las primeras artistas que tuve comentarios en mi canal para... Y si, vamos a ver Rosalía, La Fama, featuring The Weeknd. Creo ella tiene una otra canción con The Weeknd. No, ya no, todavía no, no escuché esta canción. Dime en los comentarios si debo hacer una reacción. Vamos. No vas a ver el video en la reacción de Yo Veo, porque todos los videos de Rosalía están bloqueados para mi. Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But, I must warn you, she's not for everyone. La Coca-Cola. She will pierce your heart. And she will be the only obsession. Uh, Danny Trejo. So get ready for some heat. La... D.O.G. Mi amigo, conocerte en una tienda una vez. ¡Zamik! ¡Woo! ¡Wow! ¡Aplausos! Ugh ¿Qué pasó? A ti te lo cuento. No creas que nos dolió. O que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Muy dulce y sexy como siempre La canción no razna Si me gusta es la dulce genial voz de Rosalía Y me gusta este estilo creo cubano, ¿verdad? Dime si estoy equivocado Y me gusta el sonido raro atrás Si es Algo, ese sonido suena Puedo oír en cumbia Y me gusta Es poco chistoso porque Encontré este estilo De Setangana ¿La irony? ¿Eso es irony? No sé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces Que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Eso fue un sorprendido La Weeknd habla español No sé eso Dime la historia para eso O quizás solo Aprende para la canción Como la canción con Billy Idol No, Billy La chica con El cabello azul Solo Sé una canción de ella Y es la canción con Rosalía Sí, ella aprende para la canción Pero no sabe hablar, creo Pero suena bien Es señal que muchos artistas De Estados Unidos O Canadá O lugares así Están haciendo canciones en español Es demasiado traicionada Y como ya viene Y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a caspar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí O la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Y suenan bien juntos Tienen estilos similares un poco creo Tienen mucho breath o aire Cuando cantan abajo o debajo Obvio es el estilo de la canción Pero cuando creo Ellos usan esa manera de cantar Muchas veces creo Pero no soy No sabe mucho de dos artistas O quizás estoy equivocado Dime Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar ¡Qué show! ¡Déjalo a la fama! No te olvides Cuidado con lo que deseas Muy bien Me gusta todo Me gusta el video Especialmente Los colores Y todo Me gusta el pacing Sí, el pacing Del video y la canción No No fue rushed Y me gusta eso Así Me gusta Dime en los comentarios Que quieres ver más Y Peace Mis chinitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!